Hola, soy Henry Méndez, chef experto quesero alpino. Hoy prepararemos rollos de jamón york con queso de menta. La versatilidad del queso de menta es difícilmente superable debido a que su corteza no sirve para gratinar y su interior es ideal para fundir en preparaciones calientes, para llevar a tablas de quesos o en preparaciones frías como sándwiches, pastas o ensaladas, o en lo que mejor gustes. Hoy hará parte de los ingredientes de los rollos de jamón york. Disfrútalo. Ingredientes Dos cucharaditas de aceite de oliva Cuatro tortillas de harina para burritos Cuatro tajadas de jamón premium Ocho tajadas pequeñas de salami Media taza de pimientos rojos asados en julianas muy delgadas 125 gramos de queso parmesano rallado alpina Ocho tajadas de queso enmental Abre un pimentón rojo pequeño a la mitad y retira las pepitas Toma solo la mitad y córtalos en finas julianas En una sartén a fuego medio y con muy poco aceite, lleva las julianas Déjalas asar por tres minutos Precalienta el horno a unos 180 grados centígrados por diez minutos Ahora abre las tortillas sobre una superficie plana Y dispersa un poco de aceite de oliva por un solo lado Adiciona por capas los siguientes ingredientes Primero un poco de queso parmesano Una tajada de jamón Una tajada de queso enmental Dos de salami Algunas julianas y otra de queso enmental Cierra la tortilla a los lados y enrolla con firmeza Dispersa un poco de aceite en una bandeja para el horno Y ubica los rollos con la costura hacia abajo Parmiza la parte superior con otro poco de aceite Y vierte queso parmesano por encima Hornea por unos diez minutos o hasta que veas la tortilla dorada Y el parmesano haya gratinado Saca los rollitos del horno y córtalos con firmeza por la mitad Podrás ver las deliciosas capas interiores Puedes acompañar con una fresca salsa guacamole O papas y yucas fritas